Con la misma calidad y excelencia con la que emprendió cada desafío, la Universidad Austral ofrece a partir de 2013 todas las carreras en su campus de Pilar. El campus universitario Austral se ubica en el kilómetro 50 del ramal Pilar de la Panamericana, en una zona a la que se accede de manera fácil y rápida. Es un área arbolada de 96 hectáreas, donde la Universidad Austral ya cuenta con la Escuela de Negocios IAE, el Hospital Universitario, el Parque Tecnológico Austral, la Facultad de Ciencias Biomédicas y la Plaza de Transferencia de la Facultad de Ingeniería. En ese mismo campus se levantará un nuevo edificio exclusivo para todas las carreras de grado de la Universidad Austral. A partir de 2013, allí se dictarán abogacía, administración de empresas, contador público, comunicación, enfermería, medicina, ingeniería industrial, ingeniería en informática, psicología y agronegocios. Además, la Universidad Austral cuenta allí con un amplio campo de deportes con instalaciones de alta calidad, que incluye canchas de fútbol, rugby, tenis, volei y un gimnasio. La Austral es la universidad privada número uno de Argentina y la número 13 de América Latina, según el último ranking latinoamericano de QSTOPUniversities.com. Con el compromiso de brindar siempre una oferta académica de calidad, a partir de 2013, la Universidad Austral continuará en pilar la formación de graduados con profundos conocimientos de las nuevas tecnologías y con una alta capacidad de liderazgo para la dirección de personas. Universidad Austral Universidad Austral Universidad Austral Universidad Austral Universidad Austral Universidad Austral Universidad